Y qué tal, pues señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero señores, el día de hoy vengo a traerles un video que la verdad ya tenía muchas ganas de hacer Siento que es de esos videos que todos tenemos la incógnita, si en realidad es lo mismo, pero más barato y en esta ocasión venimos a desmentirlo Vengo a traerles la comparativa de los LeBron 20 contra los LeBron 20 Next Generation Un modelo que podría ser el nuevo modelo de LeBron Que en teoría podría ser el de más bajo costo, pero pues ya vimos, ¿no? Hace unos años LeBron James sacó la línea Invasion que solamente salió en Estados Unidos Fue una línea que prácticamente no se vendió para nada y pues en esta ocasión decidieron cambiar el modelo Hacia un modelo muy distintivo y muy similar a los 20 que la verdad fueron bastante un éxito Vamos a comenzar hablando de los 20, ¿no? Son unos tenis que si nos ponemos en perspectiva son un corte más bajo que los Next Generation Quiero que los noten, si ustedes notan tiene aproximadamente como un centímetro de diferencia en la altura Entonces podríamos decir que los LeBron 20 son más pequeños Ahora, en cuestiones de tallas, los LeBron 20, como les he comentado en el video Yo sí tuve problemas para poder adquirirlos de mi talla habitual Me quedaron algo apretados En comparación de los LeBron Next Generation me quedaron la verdad muy bien, ¿no? No hubo necesidad de colocarles hormas No sentí que fueran pues ni apretados ni flojos Por lo cual pues podríamos darle un punto a los LeBron Next Generation Ahora, en comodidad, ¿cuál es el que se lleva el punto? A mí en lo personal me gustan mucho los LeBron 20 Porque en la suela adaptan varias tecnologías Tenemos un poco de fibra de carbono que están utilizando bastantes marcas Para hacer más duraderas las plantillas En la cuestión de los Next Generation simplemente es tecnología Air Zoom Tecnología que se viene utilizando desde hace ya que les gusta como 13 años aproximadamente Y la verdad pues no son tenis muy incómodos Pero pues yo siento que los LeBron 20 le dan su toque Una cosa que no me gusta de los LeBron 20 Es que si ustedes pueden percibir Estos son los tenis con los que actualmente juego Pero ustedes pueden percibir cómo se hacen como muy anchos Quiero que noten esa pequeña cosa que a mí en lo personal no me terminó de agradar Tienden a deformarse mucho porque la posición de las agujetas Si ustedes lo notan es muy separada En cambio los LeBron Next Generation hicieron esto De poder colocarle dos entradas de agujeta en la parte superior Y solucionaron este problema de los LeBron 20 Los LeBron 20 vienen más acoginados Pero los LeBron Next Generation tienen una protección en la punta del pie Que la verdad si te hace un favor Yo los sentí como los comento bastante cómodos Y no hubo ningún problema Ahora en cuestión de tracciones quiero que chequen una cosa Hay una diferencia muy grande entre los Next Generation y los LeBron 20 Y es el material Los LeBron 20 es una especie de hule Es una especie de plástico la suela Una especie de plástico que la verdad tiende a pegarsele el polvo Pero pues los LeBron Next Generation es una especie de goma Hay que tenerlo en cuenta No sé si ustedes han notado que hay tenis que salen con la suela de goma Prácticamente así se les denominan Black Gum o Gum Estos son una suela más blanda que tienen mucho más agarre que los LeBron 20 Esto la verdad pues si te da un privilegio Si te da una ventaja en la cancha Y pues por ahí podríamos darle un punto a los LeBron 20 Next Generation Ahora una cosa muy importante Muy interesante Es que son unos tenis que yo en lo personal Los sentí muy cómodos Muy seguros Por lo cual pues si podemos decir que los LeBron 20 Con el problema este de que se abren un poco de arriba Porque solo tienen esta sujeción Pues si podríamos decirle que los Next Generation Se llevan un punto En cuestión de terminados Quiero que ustedes denoten Me gusta este material que emplean en los LeBron 20 Una especie como de malla Una especie de material como muy tropicalón No sé cómo decirles Y los Next Generation se ven como un material más plástico Un material como más sintético Como más barato por así decirlo El Sush un puntazo para los Next Generation Este Sush de como camaleón que cambia de colores Y pues los normales Los LeBron 20 pues simplemente en color plateado Sin cambiar nada ¿no? La verdad una calidad muy buena entre ambos Las agujetas no sé si ustedes denoten Pero es prácticamente el mismo material nylon Solamente que los de los LeBron Next Generation Viene un poco más prensado Viene un material más pegado ¿no? La verdad la calidad de las agujetas Es prácticamente la misma Pero pues los Next Generation A mí en lo personal Se llevan un puntito en cuestión de agarre ¿no? Vamos a aclarar una cosa La diferencia de costos La verdad si la ponemos en perspectiva Mucha gente va a decir que es muy poco Otra gente va a decir que pues es lo justo 4,900 pesos versus 3,900 Yo creo que es una gran diferencia Prácticamente mil pesos Ahora si ustedes nos ponemos en perspectiva Los LeBron 20 ya los están haciendo en promoción Ya están los LeBron en 3,900 más o menos A veces en estas últimas ventas Que hubo en Nike y en Innova Y los LeBron Next Generation Como acaban de salir Todavía no tienen ese bajón de precio Yo en lo personal Me esperaría a que bajaran los Next Generation Porque siento que es un modelo más completo A mí lo personal me gustó más jugar con los Next Generation Me sentí un poco más seguro que los LeBron 20 Y pues por los mil pesos La verdad si nos ponemos en perspectiva Yo siento que vale mejor la pena Esperarse por los Next Generation Así que la verdad valen la pena Los Next Generation más que los LeBron 20 A mí en lo personal, en mi opinión Yo creo que sí Entonces pues aquí podríamos decirle Que los LeBron 20 según mi punto de vista Son un poco mejores que los LeBron Perdón, los Next Generation Son mejor que los LeBron 20 Pero señores Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben cuídense Y si tienen alguna duda al respecto de cualquier par No olviden dejarme en los comentarios Y pues ya les cuídense Y nos vemos en la próxima Hasta luego